hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez vamos a preparar este delicioso pollo a la mostaza con miel así que vamos a comenzar primero vamos a preparar nuestro pollo si tengo aquí seis presas de pollo en este caso los vamos a sazonar con una cucharadita de ajo en pasta tengo un poquito de comino de igual manera le ponemos pimienta y esta vez voy a sazonar el pollo con algunas hierbas voy a poner un poco de tomillo voy a poner albahaca y también le voy a estar poniendo un poco de origen agregamos paprika esto nos ayuda mucho con el color de nuestro pollo le vamos a poner sal y procedemos ya a incorporar muy bien los ingredientes podemos ayudarnos con las manos para que queden muy bien impregnadas las presas ahora vamos a pasar por harina la harina le voy a agregar un poco de paprika le voy a poner pimienta y unas hojuelas de picante esto es opcional si es que les gusta un poco picante el pollo y de ahí le ponemos sal nada más con esto queda sazonada la harina y sobre esta vamos a ir pasando todo nuestro pollo hasta que quede completamente cubierto luego de eso tengo aquí el papel encerado en el fryer para poner todas las presas y lo vamos a poner en la freidora de aire en la función del pollo que nos da 30 minutos a 180 grados mientras se hace nuestro pollo vamos a ir con la salsa vamos a poner a derretir mantequilla le agregamos la cebolla finalmente picada con una cucharadita de ajo en pasta y vamos a dejar que esta cebolla se sofría hasta que se haga completamente transparente una vez que está así ya transparente le vamos a agregar media taza de crema de leche para ir haciendo nuestra salsa vamos a batir muy bien y luego agregamos dos cucharaditas de mostaza esto le va a dar un sabor muy rico a nuestro pollo y vamos a ir incorporando toda la mostaza ahora ha pasado 15 minutos de nuestro pollo y es importante irle dando la vuelta para que se vaya haciendo de manera uniforme y volvemos a dejar el tiempo restante que son 15 minutos mientras tanto a la salsa le agregamos dos cucharadas colmadas de la miel de abeja esto le va a dar un sabor muy rico medio dulcecito le agregamos una pizca de sal nada más para ir equilibrando el sabor y le ponemos la pimienta un toquecito de pimienta para sazonar y esto ya va hirviendo y se va espesando le agregamos cebollín picado para darle un toquecito de verde y así queda nuestro pollo una vez que se ha hecho los 30 minutos y como la salsa está lista nada más ya la vamos a agregar a nuestra salsa finalmente ponemos un poco más de cebollín y así nos queda nuestro pollo es sumamente delicioso lo recomiendo mucho si les gustó este vídeo denle like y suscríbanse